Más que nada, un poquito quiero hablar, antes que otra cosa, de esta interna justicialista, cómo la ve el profesor Perroni, hombre que en algún momento pensaba también participar de estas internas y que, bueno, vaya a saber por qué no se pudo hacer, precisamente, por qué no se pudo hacer. Buen día, ¿qué tal, Pedro? Buen día, Jorge. Buen día a mi amiga. Buen día, la verdad que, como decís, pese a la inclemencia del tiempo, encantado de recibirlos en mi casa. Como siempre digo, me siento muy halagado cuando vienen a mi casa. Y más amigos como ustedes, que siempre me han abierto las puertas del canal, así que no tengo más que agradecerles. Como bien lo decís, sí, yo tenía pensado postularme. Incluso tenía mucho apoyo de mi familia, de muchos amigos. Y hubo un sondeo en el cual me dio muy bien la imagen. Lo tengo guardado, que por ahí te lo puedo alcanzar, si querés. Un agente de Buenos Aires lo hizo, me dio muy bueno, gracias a Dios. Que son las cosas que por lo menos te tranquilizan. Pero después viendo la realidad, las mezquindades de la dirigencia, principalmente de la dirigencia, desistí que no, y gracias a Dios creo que fue acertado. No puede ser que San José tenga 5 o 6 líneas. Acá lo que sobra son caciques, jefes, no hay indios, mal llamado indios, ¿no es cierto? Por ejemplo, vos ves que son desgastantes la interna. El partido que... ¿Por qué gana el partido vecinal? Porque el justicialismo se hace bolsa, nos matamos entre los peronistas. Eso que dijo Perón, este buen peronista, no hay nada mejor que otro peronista. En San José es exactamente al revés. En San José es para un peronista no hay nada peor que otro peronista, ¿no es cierto? Y fíjate lo que fue realmente, no sé. ¿Por qué, profesor, usted cree que hay gente que sigue insistiendo con sus candidaturas siendo eternamente perdedores de internas o perdedores también de generales y sin embargo insisten en una presentación que estimo yo por ahí no le hace nada bien al justicialismo porque es muy difícil que puedan ganar, ¿no? Y porque una vez un famoso futbolista decía, lo más triste que puede pasar es cuando uno no sabe mirar el reloj, ¿no es cierto? Porque el reloj siempre, aunque sea inexorable, nos marca el retiro. Las horas llegan, el tiempo pasa y bueno, uno tiene que... Y el general Perón decía, una revolución no se hace tirando a un viejo por la ventana todos los días, ¿no es cierto? Y la experiencia suma. Entonces no tiene que irse nadie del peronismo, pero cada uno tiene que ocupar el rol que tiene que ocupar. Bueno, ya fuiste dirigente, ya seguí aportando, seguí dando tu consejo, seguí dando todo eso que viviste, que mamaste, que esas experiencias ricas porque es muy rico, el peronismo es un movimiento. Y date tu lugar, ya es tu tiempo. Si me cabe a mí, no tengo ningún problema, yo soy el primero, gracias a Dios, vos sabés que yo tengo... Si hay una virtud que me destaca, el renunciamiento. Yo, este... Cuando las cosas a mí no me gustan, yo no necesito que me digan andate, ¿eh? Yo con el que me va a estar a... Que me muestren la cara, me vengo a mi casa y se termina el partido, no ando siendo problema. Pero volviendo a la pregunta, Jorge, es inaudito, vos no te podés presentar 20, 30 años. Y si sos perdedor, también, viste, dale oportunidad, hay gente joven. Yo creo que el peronismo de San José tiene mucha gente, viste, mucha gente y que puede aportar. Y es lamentable, viste. Vos, yo lo digo en broma, pero es un poco la realidad, vos acá tenés un accidente, una amnesia o lo que fuera, te despertás a los 20, 30 años y decís, ¿qué pasa? El peronismo, nada, no, está todo igual, viste, fulano tal y fulano tal, ninguno se movió, viste. De esta manera, entonces, usted plantea un futuro bastante, bueno, diría yo, no muy bueno para el justicialismo en San José, teniendo en cuenta que aún los perdedores siguen insistiendo en seguir armando líneas y demás. ¿Cómo ve el futuro del justicialismo aquí en San José? Bueno, refiriéndome o contestando tu pregunta, hace pocos días ganó la lista, la única vez que se presentó, la de Guillermo Walser. Yo confío, siempre tengo esperanza, es como el gobierno nacional, ¿no es cierto? Aunque las cosas a veces no pintan muy bien, siempre tengo esperanza porque no se puede vivir sin esperanza. Todos los días uno tiene que apostar a que va a ir mejor, que va a cambiar la cosa y espero. Pero también soy realista, soy realista y veo los últimos resultados, ¿no es cierto? Los últimos resultados, realmente el peronismo no le va bien, viste. Y después esa de la interna que te implora, viste, fulano tal, no hay quien le gane la interna. Pero, muchachos, la interna es el primer tiempo, viste, el partido termina en los 90 minutos, vos el primer tiempo podés ir ganando 2 o 3 a 0, pero si el segundo tiempo te hicieron 5 o 6 goles, perdiste. Y acá lo mismo, viste, yo creo que es hora de, te digo, tengo todas las esperanzas del mundo de que el peronismo se recapacite, se vuelva al mar, porque San José no tengo dudas que es peronista. No tengo dudas por la siguiente razón, San José es un pueblo obrero, es netamente obrero. Si vos te ponés a fijar la composición de San José, un día yo lo charlaba con un industrial de Colón, o sea, fue asesivo, él me decía, yo nunca pudiera poner una industria en Colón, siempre en San José. Y le digo, ¿por qué? Porque la gente de San José tiene esa mentalidad de obrera, no de ser menos gente, sino de tener su trabajito, de ser cumplidora, de ser responsable, de horario. Te hablo en general, ¿no es cierto? Y el obrero, vos sabés que es justicialista, en su gran mayoría es justicialista. Pero bueno, los caprichos a veces pueden más y ojalá, ojalá, mi pronóstico no se cumple. Pero hoy por hoy lo veo muy difícil.